Música Si llego a coger ese carro, lo voy a acelerar, rápido Nada calmo, y es salida en amarillo Eso es el trauma El trauma Hay gente aquí oíste, al lado de ustedes Bueno, al lado de mi Viene siendo al lado de ustedes en un par de minutos Eh Ahí está, jodiendo el maricón Esto no deja solo Hay gente ahí No, 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 yo no te deje el toro Estoy corriendo para ver si puedo darle a la gente Oye ¿Dónde están? Llénense, llénense primero la vida Bien En el puente El disco está en el puente Pero aquí Mierda 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 Casi me mata el tío Mierda 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 Vamos dentro No y duera hay un chaleco nivel 2 nivel 2 y 3 bueno, 3 no, pero 2 oh, pero mira hay una Steng Zimbabuele aquí me fui es que yo no tengo mochila pues, cógela ahí hay muchas mochilas de mucha gente mira, aquí hay más gente, más para arriba bueno, ustedes la tormenta le va a dar yo voy a seguir corriendo esta vaina, mano ellos, hay pilas de mochila yo acabo de matar 4 gente eso, ya con eso me imagino que ustedes pueden lootearlo y hacer lo que ustedes les de su gana eso me tripeó ahí, joder creo que fue que dijo de quien los mató esa era la gente que yo le estaba diciendo que estaban peleando, loco y Juli, ¿quién los mató? la tormenta está burlada del sistema, loco ¿quién los mató? ¿quién tiene bala 50? ¿quién tiene bala 50? bueno, la peorla es el lado izquierdo, por allá esto es el lado izquierdo yo lo voy a entrar por el derecho la pelea es el 50 vamos, tenemos que pelear, Julio Almon, estás por ahí. Ya, 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 ya salió. Faltan gente, loco, abajo, oíste. Con lo que ellos estaban peleando contra otro equipo. Ey, déjenme curir, ti vainas rojas, por favor. El pitol aquí, déjame cogerle nada de la que él tenía. Todo lo que tú quieras. Ellos hay un paladín ahí también. Eso veo. Aquí hay de todo. Hay un sensor aquí. Sí, hay un sensor y no lo puedo coger. Coge el sensor y tíralo por donde yo estoy. Calibre 50, necesito bala. Yo tengo bala, calibre 50. Dame ese Fast Mac, ¿dónde está? Bueno, papá, maté uno. Buena. No, jugaste bien ahí. Yo te dije que te fueras por el lado izquierdo y yo por el derecho porque él iba a salir por ese lado. Vamos, vamos, están peleando los panos aquí. No nos podemos ir juntos, loco, cuando viene a ver, nos mangan juntos. Coño, pero yo tengo este hueco toqueado, loco. Están atrás de la misma vaina, en la misma antena, ¿oíste? ¿Ten esta antena aquí? Sí. Venga, pues, vete por ese lado, vete por el derecho. Están tirando, están tirando ya. Es un solo. ¿Era un solo? Sí. Cuatro contra cuatro, vete. Ya, pues, están disparando, loco. ¿Están disparando? ¿Y este carro aquí, loco? ¿Para que lo manejen? ¿Dónde que están, Almon? Pero dime, dime, dime. En el lobby, en el lobby, en el lobby. En el lobby, en el tubo. Lo acabamos de matar, loco, ahora mismo. Se murió en flores. Están en el lobby, ellos están esperando que ganemos el balón. Así que bueno, Almon, agarrarlo. Por ejemplo, uno de los lados, otro de los otros. Faltan los otros dos, del otro lado. El otro dos. Oh no, un solo, un solo. Está a la derecha de los otros. Está con un sniper, cuidado. Almon, agarrarlo. Pero ronda a la derecha. Le dije, le dije, le dije. Sí, sí, le dije, le dije. Coño, me mató. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuatro, me mató. Atrás de la piedra, atrás de la piedra. Julio, Julio, buen juguay. Bueno, bueno, bueno. Esa es la cosa. Julio ni sabe lo que estaba pasando aquí, loco. Julio, ¿qué pasó, Julio? Loco, hay que estar 100% atento, loco, de juego, para tú saber lo que está pasando. No, eso es muy duro. Ganamos. Como es? Tú tenés que grabar esa baile. Eso está grabado, loco, eso va para YouTube. Oh, oh. Claro, eso va para YouTube. Ahí tú vas a coger tu verdadero view. Bueno, mi gente, denle like y suscribe. Ustedes saben, The Almon, aquí presente. Denle para allá. Cúbrese con este video. No vuelvo a coger, maldita.